La cocina de hoy es presentada por Secretos de Cocina de los productos Unilever. Vamos a utilizar aquí un atuncito en trozos y un atún con vegetales. Qué rico el atuncito. Yo estoy utilizando atún light como para bajar un poquito en agua, para bajar un poquito la cantidad de lo de la grasa. Voy a utilizar petupos, maíz dulce. Sigue rico. Miren qué bonita la gama de colores que se van formando. Cebollita. Y vuelve llenito. Chile dulce. Todo está picadito fino en brunoise. Si ustedes desean colocarlo en julianas o así, podría ser. Coulantrito. Pero para el pastelito está rico así con picadito más finito. Y nuestro ingrediente estrella, por supuesto, la mayonesa. ¡Ah, bien! ¡Cómo robó! La que va con todo. Y bueno, preparar recetas utilizando lisano, mayonesa, limón, incluyendo comentarios alineados a la comunicación de referencia. Pues, reforzando mensajes. Como lisano, mayonesa. Esto es delicioso, cremosita, con lo que sea. Es que uno sí que afina y afina con cada uno de los detalles de la receta que uno quiera hacer. Y qué sabor le da la mayonesa al lisano. Bueno, y bueno, ya sabemos que tenemos alternativas. Con el atún, sin duda, la mayonesa con limón, por lo menos, yo no sé, bolina, Gina, pero para mí es la ideal. Y la no puede faltar. La no puede faltar. Con limón es bien rica. Y hay dos. Hay la que es baja, la que es light y también la tradicional, ¿verdad? Entonces, para todos los gustos tenemos, cualquiera de todos podemos utilizar. Entonces, ya yo tengo aquí la mezcla del atuncito. Y tengo, este atuncito es tan rico que no lo podríamos comer hasta con una tortillita, una galletita, una tosadita de pan, un sanguchito de atún así arreglado. O rellenar un tomate, un aguacate. Podemos hacer muchas variaciones. Y de verdad que con la mayonesa, el atún, o sea, ya el atún es rico y usted le pone mayonesa al lisano. Y eso se vuelve porque una del atún es rico, pero hay que colocar mayonesa para darle el toque, para darle el saborcito. Yo aquí tengo un puré de papa, nada más cociné las papas en agua. ¿Papa de verdad? ¿Papa de verdad? Sin nada sobrecito. Como no le voy a colocar nada, busqué que fuera papa amarilla para que el purécito me quede bien amarillito. Ajá. Las voy a cocinar en agua con sal hasta que estén bien suaves y voy a formar un puré. De hecho, está barata la papa. Está barata. En un papel que sea apto para la humedad, papel de horno, yo voy a extender acá un rectángulo porque vamos a hacer como un arrolladito. Entonces, voy a ir colocando la papa. Pero, ¿sabes qué? Si no tienen igual con el papel plástico. Con el plástico adhesivo, hasta con aluminio. Adhesible yo no he hecho mil veces, sí. Sí, con lo que tengas ahí. Vamos a ir majando. ¿El encerado funciona también? Sí. Este es como un encerado. Lo que pasa es que este es especial para el horno. El encerado tradicional, cuando le colocamos la humedad, tiende a romperse. Este no se rompe. Entonces, vamos a ir formando un rectángulo. Una capita. Una capita. Y ya que lo estás haciendo ahí, Gina, también podemos cambiar la papa por yuca. Y el relleno por pollo puede ser o surimi también. Sí, podemos hacer siempre la mezcla y puede ser de pollo para que sea frío. El pollo igual lo van a hacer cocinadito y mechado. Vamos a ir formando el rectángulo. Le adhiero que quiera, claro. Puede ser de solo vegetales, también queda deliciosa, ¿sabes? Muy rico. Sí, puede ser de vegetales, que queda bastante rico. O pueden ser camarones. Claro, por supuesto. Ah, no, esa combinación es perfecta. Puede ser pulpo, vieran qué rica también queda. Qué rico, sí, es de todo. No, 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 para hacer este enrollado uno puede hacerlo. Bueno, tipo causa. Claro. Tipo causa. Es que en realidad es una causa. Sí, aquí está hecho un enrollado, pero podría ser también que la pueden hacer en un Pyrex. Exacto. Y hacemos capitas de Pyrex y lo vamos a cortar como un pastel. Correcto. Un pastelito, qué rico. A mí me gusta con las manos bien lavadas y majarlo con la mola formita. Pañadito, pañadito para darle la forma uno. Si no, podemos colocar otro papel, un rodillo, pero ahí con la manita siempre. La mano pelada. A manita. O sea, que bien lavadas y las quitamos. Sí. Con esta cuchara. Voy a lavarme la mano nada más para colocar los otros. Para continuar. Qué rico, señorita. Rico y práctico. Eso es lo que a mí me encanta de estas cosas. Y llenador. Y sabe también y completo, porque aquí hay de todo. Sí, señorita, carbohidratos. ¿Verdad? Este platillo, aquí aprovechemos para reforzar eso, porque es un platillo completo y balanceado. Con su grasita, con la proteína y con los carbohidratos. Y estamos hablando de grasa saludable, por supuesto. Y usted le pone una ensaladita y la hizo toda. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más necesita? Vamos a aplastar acá. Ay, vas a ver cuando se enrolla Es muy importante, vamos a arrollar y vamos a dejarlo por lo menos de la noche anterior Para que el arrollado repose bien a la hora de partirlo Si lo van a llevar a un lugar que hay mucho calor, la papa empieza a suavizarlo un poquito No, no, hay que tenerlo en la red, es un platillo para red Entonces aquí vamos a ir arrollando, aquí vamos a ir arrollando Y vos le vas a poner huevito duro Yo nada más le puse el huevito ahí Cuando ya yo lo saco, yo lo dejo así, lo llevo al refrigerador en un recipiente Lo dejo 24 horas, me gusta siempre darle ese tiempo Yo lo saco y lo voy a barnizar con una brochita como barnicese con un poquito de mayonesa Y ya lo van a decorar al gusto Es muy fácil, es muy práctico y aparte de eso es una comida completa Totalmente Como decíamos, lo dejamos preparado la noche anterior Ya tenemos el almuerzo, unas hojitas de lechuga, una tajaíta de tomate Y la que rendidorcito también porque la porcioncita Sí, porque depende el grueso que parta en la rebanada Bueno, ¿en qué eso es? Sí, porque digamos, puede ser para seis personas O sea, cuando uno hace una comida completa, uno se come por lo menos tres rebanaditos Claro Con la ensalada porque si no queda con hambre, ¿verdad? No va a haber nada más Y de aquí eso va a ir al refrigerador Y yo lo pongo en un platito A que amarre y lo dejamos, como te decía, 24 horas antes O por lo menos unas seis horas para venir ya a partir Para que ya quede listo y fácil y práctico Podemos variar Y delicioso Y recuerden que tenemos el canal en YouTube donde pueden ver las recetas Y no tuvo tiempo de verlas las veces que quieran Y también en giro, por supuesto, pueden encontrar todo el desarrollo Gina, muchísimas gracias Con mucho gusto Qué delicioso Nos vemos el martes Excelente Y por supuesto, gracias a Mayonesa Lizano La cocina de hoy fue presentada por Secretos de Cocina De los productos Unilever